Muchas gracias. Sé que en este momento, bueno, estamos dejando a los traductores, pero ya la gran parte del público se encuentra aquí, esperando la siguiente intervención, la siguiente conferencia, esta segunda jornada del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento. A continuación, se va a hablar mucho de la duda, de la duda como generación de acercamiento al otro, como alejamiento de los fanatismos, de radicalismos y también de incompresiones, del blanco y negro. Este Congreso va a analizar esa empatía, esas posiciones que se alejan de los sesgados o, como decimos, de los radicalizados en la conferencia en un mar de dudas, a cargo, bueno, de las personas que ya nos acompañan aquí en el escenario, de Ángel Gabilondo, exministro de Educación, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue rector, y lo hará en diálogo con el periodista y escritor Juan Cruz. Así que nos quedamos con ellos. Muchas gracias. Gracias. Hay gente que está viniendo, pero vamos a empezar. Ángel Gabilondo aprendió de chico que había que ser puntuales. Que había que ser educados. Educados, puntuales. Puntuales ahora se dice de una manera un poco absurda, como algo que está bien dicho se dice puntual. Sí. Ángel, ¿la duda ofende? No, la duda no ofende. Lo que ofende es quienes no dudan nunca o quienes dudan siempre. Quienes no dudan son peligrosos y quienes no saben hacer otra cosa que dudar también. Y por tanto lo que ofende es exactamente la desconsideración para con los otros y pensar que nuestras dudas son cosas solo singulares o individuales. Las dudas tienen una dimensión social y cuando uno duda sin contar con los demás entonces sí que es para ofender. Por ejemplo, si uno vive con alguien no puede decirle, mira, perdona, está cerrado por dudas. Durante estos próximos meses estoy cerrado por reflexión. Porque hay que vincular la duda con la acción. Hay que hacer compatible el vivir en el corazón de la duda con ser una persona capaz de decidir en espacios de incertidumbre. Eso que tú dices, obviamente, descarta la certeza como una virtud. Bueno, como una virtud desde luego, pero tener certezas a mí me parece bien e incluso felicito a quienes las tienen. Yo conozco a algunos que tienen muchas y está bien tenerlas, pero hay que lograrlas y hay que cuestionarlas. Y hay que vivirlas no como dogmas de los que uno toma posesión. Poner en cuestión las propias certezas es muy importante y para eso a veces basta escuchar a los demás. Cuando escuchas a los demás, si los escuchas de verdad, te cuestionas tus certezas. Ayer te intervenías como portavoz de la oposición en la Comunidad de Madrid, un debate sobre el estado del lugar en el que está la Comunidad de Madrid, que es la capital de España y sus afluentes. Y por esa razón tú no estuviste en el coloquio, no pudiste estar en el coloquio con, entre otros, Javier Solana, sobre la educación y el talento. Aunque ahora no estamos, obviamente, en aquel debate, sí me gustaría preguntarte por el estado de la educación. El coloquio de ayer se llamaba El talento amenazado y se preguntaba a los componentes de la mesa si en efecto se sentía como amenazado el talento. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, yo creo que la educación no es la formación de dóciles empleados, ni tampoco hacer sumisos socialmente, sino es también la formación de ciudadanos activos y libres, ciudadanas activas y libres. Y por tanto, depende de qué noción se tenga de educación. Algunos creen que la educación es un adiestramiento y no una formación integral para ser personas libres y activas. Yo creo en el talento, pero también digo que el talento se cultiva y también digo que el talento tiene una dimensión social y que esta nueva iglesia de la talentología a mí también me pone un poco inquieto. Porque a veces el talento depende de los talentos. Y quiero decir que si un chico de 12 años sabe mucho inglés, a veces se dice que se ha esforzado mucho. Pues puede ser. Desde luego, si ha ido a Inglaterra desde los ocho, sabe más inglés que el que no ha ido. Y desde luego, si ha ido desde los ocho, sus padres probablemente tienen más posibilidades que el que no ha ido. Y por tanto, la igualdad de oportunidades tiene alguna relación con el talento. Porque una de las cosas más esperanzadoras, al menos para mí, es que la inteligencia también se puede aprender y adquirir. Que el talento también se puede cultivar. Es verdad que hay unas dotes que uno puede tener. Pero algo así como decirle a un niño de ocho años, lo siento, no tienes talento. Estás acabado. ¿A dónde vas, chaval? ¿Pero quién te ha creído que eres? Hay gente que hace esto. Y desde luego lo logra. Porque una de las claves de la educación es que si no esperas nada de alguien, ese fracasa. Si no quieres a alguien, ese fracasa. Querer y esperar algo de alguien es decisivo para tener éxito. Y ahora socialmente diría esto, ¿qué esperamos nosotros de nuestros chavales, de nuestros jóvenes? ¿Cuánto les queremos de verdad? ¿Qué desarrollo estamos propiciando de su talento? Yo hablo de desarrollo del talento, porque algunos se creen que el talento es un ADN o que se nace talentoso. Pues sí, hay gente que se nace talentoso. Hay padres que lo ven desde los terceros días. Ya le ven talentoso al niño. Yo, sin embargo, le doy esta dimensión social y digo que hay unas condiciones. Pero digo que esas condiciones, con igualdad de oportunidades, con apoyos afectivos, con creación de condiciones en los entornos, con buena educación, se desarrollan. Y me está preocupando, me está preocupando, que a veces el talento se identifica con un mal elitismo. Y ese mal elitismo es la discriminación de los niños entre talentosos y no talentosos, los que van a la FP, los que van a la universidad, y que si uno se fija, tiene también una cierta clasificación social. Ángel. Incluiste entre los factores de la buena educación los afectos. Sí. Sin afectos no hay conceptos. Me parece que un... Si hablamos de Descartes, que es de los que se suele hablar los sábados por la mañana en toda España, ¿no? Entonces, Descartes dice que es muy importante cogitar, y cogitar es pensar. Pero cuando uno va a los textos, que es una cosa que yo recomiendo, y lee, dice, pero es que cogitar es también no solo pensar, es también desear, es también sentir, es también querer, es también esperar. El padre de la racionalidad nos dice que en el corazón del pensar están también los sentimientos, las emociones, las pasiones. Y que la pasión equilibra el cuerpo y el alma. Y esto es muy importante, porque hemos tenido una idea de la racionalidad como si fuera la enemiga de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones, pues a mí no me interesa esa racionalidad. Yo creo que en el corazón de la razón hay también emoción y sentimiento y pasión. Lo que pasa es que hay que vivirlo equilibradamente, y esto es la razón de nuestra conversación hoy. Hay que vivirlo mesuradamente, ponderadamente. Es que hay que ser muy ponderado. Quería decirlo de otra manera, es que hay que ser muy justo. Ahora, Ángel, has dicho la mesura en el tiempo de hoy, tanto en lo que es más popular, que son los efluvios de las redes sociales, como en la conversación más periodística, sobre todo de las televisiones, si tú vas de mesurado, no de desmesurado, te echan. Bien, lo que puedes hacer entonces es no ir para que no te echen. Yo lo que sí creo es que es muy importante entender qué es la mesura. Luego, la mesura no es la medianía, ni es la mediocridad, ni es la tibieza, ni es la pasividad. Eso no es ser mesurado, eso es ser un lelo. Ser mesurado indica algunas otras cosas. Algunas otras cosas. Cuando he dicho ponderación, sentido de la justicia, aunque solo sea desde niños, todos aprendimos que la imagen de la justicia era un peso, una pesa. Pondus, peso. Ponderado quiere decir el que sabe sopesar las cosas. El que sabe sopesarlas. El que sabe darle a cada cosa la importancia que puede tener. El que sabe valorar lo que otros dicen, lo que pasa en otros lugares. El que no vive ensimismado. El que cuando tiene que tomar una decisión es capaz de ser equilibrado, justo. Así que así como la palabra justo parece que tiene como buena imagen, ponderado, ya empieza la cosa a decir, este no se quiere comprometer. Bueno, ya veremos. Yo alguna vez escribí de la audacia de ser mesurado. Que hay que ser muy valiente para ser mesurado. A mí lo que me sale de dentro es no ser mesurado. A mí lo que me sale de dentro es ser desmedido. Ahora, si uno va al diccionario y mira qué quiere decir fanatismo, dice primero desmesura y desmedido. Digo, pues entonces ya empiezo a pensar. Hoy que íbamos a hablar del fanatismo, pues el fanatismo es la desmesura exactamente. El fanatismo es exactamente el que no tienes medida. Es que cuando quieres algo, lo quieres como un terrorista. Eso es el fanatismo. ¿Y cómo quieren las cosas los terroristas? Esto lo explico muy bien. Hegel, perdón por citar cosas. Ya llevas dos, ¿eh? Ya no, bueno, vamos a ver, lo retiro. Pero lo que, como decía un filósofo alemán que nació en 1770 y murió en 1830, la cosa es esta. La cosa es así. La cosa es así. Hablaba del terrorismo de la voluntad. Es una expresión muy bonita. Y dice, el terrorismo de la voluntad es cuando uno quiere algo y lo quiere inmediatamente, sin mediación, y que se ejecute lo que quiere. Por eso hay ejemplos, voy a poner un ejemplo bueno. Esto es algunos niños que quieren una cosa y lo quieren ya. Y además lo quieren así. Y si no, lloran. Bueno, pues esto le llamaría a ese señor terrorismo de la voluntad. La relación entre la decisión y la ejecución sin mediación. Cuando lo vamos haciendo mayores, incluso sensatos a veces, es que hay una mediación entre lo que decidimos y queremos y la ejecución. Porque hay que tener en cuenta algunos detalles. Como, por ejemplo, que existen otras personas. Como, por ejemplo, que existen otras necesidades. Como hay otras prioridades. Y otras ideas. Otras ideas. Hay gente que tiene otras creencias. Hay personas que sueñan también. Es que los otros también sueñan. Los otros también quieren. Los otros también se quedan sin dormir porque algo les importa. El día que descubres esto, pues te llevas un susto. Porque te creías que eras solo tú. ¿No? Y que tú estabas muy mal. Sí, pero es que muy mal estamos todos. Que tú estabas muy fastidiado. Y digo, pues claro. Bueno, me suele gustar citar esa frase de Nietzsche. Perdón. De un filósofo alemán con bigote que decía... El fastidio es un estado de ánimo que obedece a unas causas. Eliminadas las cuales no se elimina el fastidio. Y a mí me gusta eso. Me gusta eso porque quiero decir... Ayer hablaba, he leído, ¿no? Y Rejona, que tanto aprecio, hablaba del conflicto como clave también de una transformación. No, pues hay siempre una escisión. Hay siempre una quiebra. Hay siempre una falta. Siempre tenemos una incomodidad. Nunca acabamos de coincidir con nosotros mismos. Siempre hay un no sé qué que nos pasa, que nos tiene como que no estamos del todo como quisiéramos estar. Y esto lo puedes convertir en una queja permanente, el ejército de quejillosos, quejumbrosos o llorones, o convertirlo en una dinámica para la acción. Y no echar a los demás la culpa de que tú estás mal. Yo estoy mal, pero la verdad, se lo digo, no les echo la culpa a ustedes. Yo lo que hay que procurar es con esto encontrarse con otros, con quienes poder construir algo distinto. Y a mí es lo que me parece importante es que convertir ese fastidio en una forma de encuentro con el otro. Esa soledad en una búsqueda del otro. Somos islas, pero el archipiélago es un conjunto de islas unidas por lo que les separa. Y yo creo que podemos ir juntos, juntos y unidos. Esta ayer dijiste en la Comunidad de Madrid, en ese cónclave sobre el estado del lugar, tanto la osadía de ser mesurado, como esa aparente dicotomía de unidos y juntos. ¿Qué significa unidos y juntos? Bueno, pues significa, si se me permite, lo que quiere decir amar. Porque desde luego el amor, y perdón por hablar de esto, tan trivial, no es el movimiento que nos lleva del uno al otro. No es del yo hacia ti, de tú hacia mí, no es el yo-yo ni el tú-tú. Si eres el movimiento, el que lo tenga que lo disfrute. Es otra cosa. Es el movimiento que nos lleva a ambos en la dirección de algo u otro. A buscar juntos alguna otra cosa. A luchar juntos por algo. A jugarte algo con alguien por algo. A ser capaz de llorar juntos o de reír juntos porque te has jugado con alguien algo junto. Y yo suelo decir aquí que la frase menos política que me sé es esta, y yo creo en ella, que es que prefiero perder con otros que ganar solo. Porque no entiendo que se pueda ganar solo. Y con esto, lo que estoy diciendo, unidos y juntos, quiere decir que no simplemente tenemos que tener una unión de destino en lo universal, sino que tenemos que ir efectivamente juntos, juntos de camino. Juntos de camino, de la mano, cerca, acompañados físicamente, cerca, para construir un país, para construir una sociedad, para construir espacios de transformación. Y yo, porque hay mucha gente que quiere estar unida a la humanidad. Ahora no quiere estar junto con nadie. Con la humanidad, sí, con la humanidad. Tiene una unión con todos los pueblos de África. Ahora, con el señor que está en la UNI, verlo. Y toda la cosa está en que unidos significaría como una cierta proyección de unidad. A veces hablamos de la unidad, de la unidad de un país, de la unidad de una región, de la unidad. Pero una vez que ya hemos defendido la unidad, queremos hacer algo juntos. Debemos hacer algo de tú a tú. Queremos hacer algo con alguien. Y ahí es donde yo pido que tengamos unidad, pero además juntos. ¿Cómo se compagina eso con el fanatismo? Pues se compagina luchando contra el fanatismo. Porque no solo tenemos que describir la realidad. Tenemos que transformarla. Yo que no soy periodista, y tengo más defectos, pero no soy periodista, lo que puedo decir, aunque tengo tres hermanos periodistas, lo que puedo decir es que yo no creo que baste, ni creo que los buenos periodistas hagan solo eso, con contar lo que pasa. Lo que hay que hacer es trabajar para que no pase lo que pasa. Porque descriptores de lo que pasa, cantamañanas de lo que pasa, tenemos un montón de gente. Basta encontrarse en cualquier cena donde a uno le cuentan lo que pasa, añadiendo lo terrible que es lo que pasa. Incluso diciendo lo insoportable que es lo que pasa. Incluso quejándose de lo que pasa. Y hacen bien, y hacen bien, porque lo que pasa es para quejarse. Ahora, la siguiente acción consiste en trabajar para hacer que no pase lo que pasa. Porque si solo describimos lo que pasa, confirmamos lo que pasa como un asunto no solo importante, sino que debe salir en el telediario. ¿Qué pasa cuando solo describimos lo que pasa? Que nosotros nos convertimos en televidentes del mundo, espectadores de un mundo que estamos viendo y comentando. Eso sí, de vez en cuando nos pueden hacer una encuesta donde podemos responder a cómo vemos lo que estamos viendo. Toda vez que lo único que hacemos es verlo. Pero también podría ocurrir alguna otra cosa. Que tratáramos de intervenir, de interferir, de transformar, de modificar el actual estado de cosas. No digo cambiar el mundo. Es sábado, pero no tanto. Lo que sí digo es modificar situaciones en el mundo. Pequeños movimientos que a veces producen efectos de reverberación muy grandes. Por ejemplo, el hecho de que estemos reunidos aquí hoy en una especie de vientre materno. Pero, pues, el hecho de que ustedes inexplicablemente estén aquí una mañana de sábado, digo, porque no tendrán que hacer. ¿Qué nos ha traído aquí? Es que, ¿qué nos trae a los sitios? ¿Qué nos trae a los sitios? Pues que debemos tener convicciones o principios o valores. O queremos encontrar fuerzas y razones para seguir. O queremos tener a alguien al lado, aunque sea molesto, para ir juntos. Es que igual necesitamos hasta físicamente estar juntos para ver que hay otros que están enfermos de la misma enfermedad que yo. O parecida, que también les importa, que también les inquieta, que también buscan, que también desean. Que también, desconcertados en este mundo de incertidumbre, no saben muy bien qué hacer. Pues, bueno, encontrar fuerzas y razones para luchar. Bueno, Seneca, o Seneca Córdoba, Seneca, decía que hay que dotarse de armas y de valor para batirse en la vida. Y a veces, lo que tenemos que hacer contra el fanatismo es exactamente cultivar, cultivarnos, cuidarnos, educarnos, para ser personas lo más mesuradas posibles y lo más comprometidas posibles. Mesurados y comprometidos. Tú fuiste ministro de Educación del Partido Socialista, aunque no eras miembro del partido. Ni soy. Ni eres. Quiero decir que era un gobierno socialista. Inmediatamente después vino un gobierno del Partido Popular. Sí. Y lo más... Tampoco soy del Partido Popular. Y lo más sobresaliente o más notorio que hizo el Partido Popular en el gobierno fue eliminar educación para la ciudadanía. ¿Qué tipo de instrumento era ese que había que extirparlo en un gobierno de derechas? A mí me parece un error que se elimine esto. Para que yo diga que algo me parece un error, es que debe ser un error. Porque me parece un error, sinceramente. O sea, yo creo que siempre nos estamos quejando, ¿no? Los chavales. Por cierto, siento verdadera desazón del desamparo de muchos chavales, de las fiestas en los pueblos tan maravillosas, donde no saben muy bien, les veo desconcertados, no saben cómo acabarlas, no saben cuándo acabarlas, no saben de qué modo aquello pueda acabarse sin que se produzca alguna cosa que al día siguiente salga en el periódico. Y yo lo que digo es que la educación, siempre decimos, es que falta educación. Tenían que enseñarles en las escuelas. Bueno, vamos a empezar por respetar a los maestros, maestras, profesores, profesoras, y casi darles un homenaje sobre su labor. Y lo segundo, vamos a decir otra cosa, que no se educa solo en horario escolar. Porque es que parecería que dice, qué mal me lo están educando en el colegio. Bueno, un poquito de nosotros también. Y yo creo que lo que la educación para la ciudadanía nos muestra es que tenemos que aprender a convivir en la pluralidad, en la diversidad, en la apertura y el respeto a las instituciones, a los valores constitucionales, el respeto a las personas, que tenemos que aprender valores ilustrados, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la pluralidad. A mí me gustó una sentencia del Tribunal Supremo en relación con que si tenían que ir los chavales a clase. Porque había muchas familias que decían, yo no tengo por qué llevar a un chaval al colegio, porque yo tengo dinero, yo le puedo dar clases de química, de francés, de inglés, y lo aprende mejor aquí que en el colegio. Y el Supremo dijo, pues tiene que ir al colegio. La enseñanza no solo es universal, es obligatoria en España, en las edades, como se sabe. ¿Por qué es obligatoria? Porque ese tribunal no les dijo, bueno, pues usted puede aprender química, pues que aprenda química, porque es de lo que se trata. Pues no, le dijo, se va a un espacio, donde se va a encontrar usted con otros, y con otras, que tienen otras opciones personales, singulares, otras opciones sexuales, otras creencias, que respiran, otras personas que están ahí al lado, que le van a enseñar a vivir en la convivencia con la pluralidad, la diversidad, que vienen de otros países, que además son personas que tienen otra condición social muchas veces. Porque esto es lo que te va a preparar para vivir en el país que quieres, en el país que hay, que es el país de la diversidad, de la pluralidad, de la acogida, de la hospitalidad, de la unidad en la diversidad, de la diferencia, derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Este es el país que queremos, pues si quiere uno educarse así, que pase por el aula. Pero en el aula tenemos que enseñar esos valores, y entonces los que no quieren que se den esas materias, tienen una argucia que es ya muy antigua, que es que esto es tan importante que es transversal. Cuando algo es transversal, prepárense que no se da en ningún lugar. Entonces, quiere decir que el profesor de matemáticas, pues también tiene que enseñarles a comportarse. Pues claro, educamos todos los profesores, no creamos que solo se educan los de humanidades, el de física, el de química, también educa, claro que educa, también le importa el saber y también le importan los valores, claro, pero todos tienen que educar, pero a veces hay que pararse un momento y decir, oiga, ¿esto de la Constitución qué es? Que ha habido unos señores muy malos y muy autoritarios que lo han impuesto para que tú lleves una vida muy perra? ¿Qué es eso de la ley, la legalidad? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso de las personas? ¿Qué es eso de la ciudad? ¿Qué es eso exactamente de la diversidad? Yo creo que los que no querían esa educación es porque tenían mala conciencia de que ellos daban formación del espíritu nacional. Y como ellos daban esa cosa, se creían que se iba a utilizar esto para el adoctrinamiento. Pero yo puedo decir, puedo decir, y tengo que decirlo honestamente, que también la fe, incluso la conferencia de religiosos de la ancianza, admitían con naturalidad que se diera educación para la ciudadanía. Lo que nos une es la defensa de los derechos y de los valores. Y hay en todos los sectores de la sociedad gente honesta y gente honrada que quiere que sus hijos se eduquen en esos valores. Luego ya vendrán nuestras opciones religiosas o políticas. Y por eso yo creo, sinceramente, que ha de volver la educación para la ciudadanía en las escuelas. ¿Qué consecuencias visibles o invisibles tiene esa ausencia de una educación de valores en la sociedad de este momento? Pues lo que yo comparo es un poco clásica. Yo creo que vivir por los honores, los poderes y las riquezas ha sido siempre la gran seducción de la fatuidad de la vida nuestra en el mundo. Lo puedo decir en una palabra, por si eso suena así muy clásico. Vivir por los honores. Los que viven por los honores, los poderes y las riquezas, a mi juicio, se equivocan. No descarto que esté yo equivocado. Dudo de si no me habré equivocado yo. Pero yo defiendo posiciones desde mi duda. Me parece que se equivocan. Y una vez que digo esto diré que el valor supremo por excelencia es la dinerología. La dinerología es la nueva teología social. Y la dinerología es que todo lo que supone dinero es un valor y lo que no supone dinero no es un valor. Mira que es fácil de resumir. Y consiste además que cuanto más das tienes menos. Esto es la dinerología. Sin embargo, yo creo lo contrario. Que hay cosas que solo se tienen si se dan. Que cosa más rara, ¿no? Cosas que solo se tienen si se dan. El amor solo se tiene si se da. Si de luego alguno dice, no lo voy a dar que se me acaba. No, no. Es que solo se tiene si se da. Las gracias solo se tienen si se dan. Solo si eres agradecido o desagraciado. El conocimiento solo se tiene si se da. Si se comparte, si se transmite. No puede uno decir, estoy lleno de conocimiento tanto que no me cabe. Pues no. Pongalo usted en circulación. Y sin embargo, la dinerología la dinerología es una... ¿Qué consecuencias tiene? Pues la consecuencia es que vivimos por, para el dinero. Pensando que este es el valor absoluto. La razón última de la vida. Y no digamos si educamos para ganar dinero. No educamos si decimos que el éxito es tener dinero. Nota pie de página. También algunos me dicen, ten cuidado, que les interesa que para nosotros no sea importante el dinero. No sé a quién es. Porque ellos creen que lo que es bueno que esto de que es importante el dinero lo crean no todos. No vaya a ser que haya mucha competencia. Pero lo que sí quiero decir es que en el simplismo que significa traer lo que sucede a una única palabra, lo que no podemos es poner a todos los chavales a creerse que la educación es un medio y no un fin. A creerse que la educación es un medio para alcanzar riquezas, poderes, dineros y éxito en la vida. A creer que el estar formado y ser alguien libre, culto, es interesante como un medio para. No es un medio para. Es un fin en sí mismo. Porque es un fin que te hace el ser humano. Y el ser humano nunca es un medio. El ser humano siempre es un fin. Y por eso ningún ser humano es superior al otro. Ninguno, nadie, nunca, jamás. Ningún ser humano es superior al otro. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para creer esta cosa tan sencilla que ningún ser humano es superior al otro. No digamos si tú crees que es superior porque tiene más dinero. O no digamos que entonces tú lo que quieres es no la competitividad razonable en un ambiente de colaboración, sino suprimir al otro para pasar sobre él y llegar más lejos que él. El otro es un enemigo. El otro es alguien a batir. El otro es un obstáculo. El otro es alguien que impide tu propio desarrollo. El otro es el que va a la misma caja que tú. Y entonces viene la gente esta que se pone medio socio no sé qué y te dice que hay que redistribuir. No, no, no. A por ellos. A por ellos. ¿Y para qué sirve? Pues para no ir a por ellos. Para ir con ellos. Ángel, llevamos seis años de gobierno de derechas. Dicho esto de manera, digamos, casi descriptiva, realista, ¿no? Es de derechas el gobierno. Antes había un gobierno de izquierda. Luego podemos, digamos, discutir matices, ¿no? Pero eso es lo que es cierto. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad en la que suceden las cosas que más o menos tú has descrito que un gobierno sea de izquierdas o de derechas? ¿O da igual? Bueno, lo primero que es muy interesante es que la izquierda siempre está preguntándose qué es ser de izquierdas. La derecha nunca se pregunta qué es ser de derechas. La izquierda siempre se pregunta ¿somos de izquierdas? ¿Somos todo lo de izquierdas que debemos ser de izquierdas? ¿Somos la izquierda que hay que ser o hay otra izquierda que es más izquierda que nuestra izquierda? Y mientras la izquierda debate los tipos de izquierda que hay y los clasifica en estilos de izquierda, la derecha no tiene problema alguno sobre esas distinciones. Luego vamos a las elecciones y perdemos inexplicablemente. Bien. Entonces, la... El resumen de todo esto es que los de derecha ya sí saben lo que es ser de derechas. Nosotros también lo sabemos pero estamos debatiéndolo. La historia está... Es que ser de derechas y que merece todo mi respeto, por supuesto, por supuesto, es... no creer que las políticas públicas son decisivas y que la política fiscal debe ser una política de redistribución. Esto es así de sencillo. Yo, que no soy liberal, aunque tengo ratos, pero muy pocos, yo creo en las políticas públicas. Y creo en las políticas públicas quiero decir que la igualdad de oportunidades, que la redistribución, no consiste en que cada mañana me dan un cheque de todo el dinero del país entre todos los ciudadanos. Los ciudadanos no hay que darles cheques. A los ciudadanos lo que hay que darles es oportunidades y condiciones de igualdad. Y las políticas públicas, la sanidad, la educación, la dependencia, hacen más por la equidad y la igualdad que todos los cheques juntos. La igualdad, ¿cuál es el mejor regalo que nos han dejado nuestros padres? Pues educación. Si no tienen otra cosa que dar a sus hijos, educación. Eso es lo mejor que se puede dejar a los hijos, educación. Y salud, salud, en todos los sentidos de la palabra, salud integral, vertebral. Y algunos creen que no, pues que el dinero donde mejor está es en el bolsillo. Esto he oído yo en algunos debates. No dicen en qué bolsillo, pero yo ya empiezo a sospechar. Algo así como que pues que no debe haber una redistribución equitativa de las cargas fiscales porque lo que hay que hacer es que cada uno se pague sus servicios públicos. ¿Qué hemos visto cuando se deja esto al libre albedrío, liberalidad de que cada uno adopte sus propias decisiones? Pues hemos visto una cosa muy sencilla que es que hay unos que no pueden y otros que sí pueden. Y entonces se dice es que no se esfuerzan. Es que se esfuercen un poquito más. Bueno, yo no quiero hacer ningún discurso contra el esfuerzo, pero no atribuyo únicamente todo lo que sucede como éxito de algunos al esfuerzo. mis padres siempre digo nunca me hablaron del esfuerzo, nunca jamás. No recuerdo a mi padre darme ninguna conferencia sobre el esfuerzo. Mi padre antes de empezar a dar la conferencia se había ido a trabajar y además a sacar adelante a un montón de hijos. Y por tanto el discurso es el contacto y el contagio. Se aprende por contagio, por contacto. Hay que decir palabras también, pero se contagian ciertos valores. Y esta cosa de que se contagian ciertos valores también nos está indicando que la redistribución y el equilibrio territorial solo se hace a través de una política fiscal equilibrada y justa. Hay que hacerlo, hay que hacerla. Dicen, no, es que ustedes suben impuestos, nosotros los bajamos. Yo no estoy hablando de subir ni de bajar nada ni a nadie. Lo que estoy diciendo es que hagamos una redistribución equitativa y justa de los recursos y que creemos con eso paguemos los servicios públicos. ¿Por qué la derecha pues tiene sus atractivos? Yo no diré esas frases de que me parece inexplicable. Yo lo que diré es que pues porque también se dirigen a un sector del alma humana muy inquietante. El otro día un gabilondo decía que se dirigen al órgano más sensible del cuerpo humano que es exactamente el bolsillo. Pero yo no digo que esto sea así. Lo que sí digo es que hay mucha gente en todos los sectores de la sociedad en todos que incluso yéndoles bien están dispuestos a hacer un esfuerzo para que a otros no les vaya mal. Y no solo los que les va mal son los que han de hacer el esfuerzo para que eso ocurra. También hemos de hacerlo aquellos a quienes pues la vida nos va razonablemente bien pero no queremos vivir en una sociedad donde el 20% sea pobre por ejemplo. Y esto no solo quería como acabar diciendo que pues que tiene consecuencias claro que tiene consecuencias tiene consecuencias en las políticas públicas se resienten en que hay recortes en las políticas públicas en que la sanidad la educación pues tiene más dificultades la dependencia no se aplica en todos los casos en que la discapacidad no se atiende suficientemente me parece a mí y en que los impuestos no son justos me parece a mí y estas son unas pequeñas consecuencias cuyos efectos son muy graves. Has deconstruido algunas palabras para darles otro sentido en libros tuyos pero también en esta conversación en esta has deconstruido la palabra mesura también has deconstruido la palabra duda o fanatismo que no son la falta de duda conduce al fanatismo me gustaría que deconstruyeras una palabra que se escucha mucho ahora sobre todo en los telediarios que es serenidad serenidad en alemán serenidad se dice gelassenheit no traería esta palabra en alemán si no la tuviéramos que abrir porque nos está pidiendo una cosa que le gusta mucho a a Juan que es un enamorado de la vida de las palabras y es exactamente abrir las palabras no para hacer etimología sino para que las palabras florezcan y produzcan y hagan porque las palabras son relación son relación ¿no? relación estamos ahora que es una cosa misteriosa nos estamos relacionando a través de la palabra ¿no? y traigo esa palabra alemán gelassenheit gelassen es dejar gelassen es dejar 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 gelassenheit sería algo así como un dejar ser pero ese dejar ser en el término alemán no significa como la pasividad o el pasotismo de quien dice bueno yo yo soy sereno que pase lo que pase a mí me da igual sino que es dejar como una acción como yo voy a dejar atención este reloj en la mesa no es lo mismo dejar este reloj en la mesa así que dejar esa botella así como está porque para dejar el primer dejar me he tenido yo que hacer alguna cosa para dejarlo ¿no? y el segundo dejar lo que he tenido que hacer es no hacer nada para dejarlo pues la serenidad es el dejar ser haciendo algo para dejarlo es decir toda una acción de cultivarse a sí mismo para procurar dejar las cosas en su lugar poner las cosas en su sitio saber el sitio que corresponde a cada cosa saber medir las cosas eso es la serenidad ¿no? entonces yo el otro día contaba me encontré con una persona desesperada es una persona que tiene mucho dinero esto es significativo aquí desesperada lo que le había pasado y digo adiós como tiene varios hijos y me dijo es que se me ha estropeado la lavadora y le dije mira vamos a ver yo ya sé que este problema suele ser lamentablemente en el mundo machista más problema para unas que para otros ya lo sé pero te quiero decir una cosa ¿sabes lo que tienes que hacer con la lavadora? ahora vas y la tiras y se la das a otro que seguro que la arregla y te compras tres de colores y las vas poniendo si son tan decisivas en tu vida y ahí te estás jugando tu felicidad cotidiana ponte lavadoras por toda la casa para estar feliz pero no me quieras vender como un problema de la vida de alguien eso ya he dicho he distinguido por si suena machista que yo ya sé lo que quiere decir quien se ocupa de eso en las casas pero lamentablemente no compartimos lo que tenemos que compartir más pero también quiero decir que no podemos no debemos vivir sin una escala de valores y esto es decisivo decisivo porque ahora se habla de valores sin parar todo se ha puesto perdido de valores todo el mundo habla de valores enseña valores difunde valores propicia valores esto es un mercado de valores bueno esta expresión no sé bueno el caso es que en este mercado de valores las empresas más depredadoras tienen responsabilidad social corporativa una cosa curiosa me parece bien cuando se ponen a hablar de sus valores hay distintos valores uno es ganar mucho dinero y los otros son otros pero ahora viene mi pregunta valores tenemos muchos y los compartimos pero la pregunta es cuál es nuestra escala de valores es decir en esos que tienen un montón de valores y además ganan mucho dinero ¿qué pasa cuando entran en conflicto todos los valores con el valor de ganar mucho dinero? pues que lo resuelven muy bien el primero es ganar mucho dinero ¿y qué pasa en nosotros? no sólo en qué valores que tenemos sino cuál es nuestra escala de valores nuestras prioridades aquellas cosas por las que no dormimos por las que lucharíamos por las que arriesgaríamos nuestra vida y esto aquí que estamos tú y yo que hace unos años que no somos del todo jóvenes lo que puedo decir con alegría es con alegría que le he aprendido en Xélica es que conforme vas teniendo alguna edad distingo entre edad y años también digo años se tienen siempre pero edad no se tiene siempre un chaval de 20 años nunca le dice es que tengo un hijo de edad de edad no se tiene un hijo ahora mi padre es ya un hombre de edad el caso es que lo que sí pasa con la edad es que te importan alguna vez lo hemos comentado menos cosas y esas cosas te importan más ¿cuál es el proceso por el cual vas destilando en tu escala de valores una suerte de selección mediante la cual vas identificando qué seis cosas son aquellas por las que merece la pena vivir luchar y morir porque cuando tienes un arrebato de valores que está puesto el salón perdido de valores y no sabes qué hacer con ellos pues está desconcertado y entonces yo lo que pido socialmente y creo que esta es la distinción también política entre unos y otros no los valores que tienes sino cuáles son su escala de valores y sus prioridades y eso es una decisión llena de dudas que es si merece la pena esto o lo otro Cicerón dice que había tres grandes decisiones en la vida que es con quién viviré a qué dedicar en mi vida me empeñaré o no en esta guerra bueno todo esto se podría reconvertir a discursos actuales pero las grandes decisiones de la vida en medio de la incertidumbre y de la duda cuando hay distintas posibilidades ahí es donde de verdad nos jugamos en la escala de valores que tenemos pero yo creo que son las prioridades ¿cuáles son tus prioridades? se les dice mira se va a acabar el mundo en media hora uno diría anda he dejado el cocido voy corriendo otro otro diría pues ya casi me quedo aquí ya que estamos aquí pero ¿qué es lo que harías si solo pudieras hacer una cosa en tu vida? si solo pudieras salvar una cosa en tu vida pensarías en el otro irías a a despedirte de tu hijo o ¿qué harías si este fuera el último instante de la vida? esto estamos en Seneca en el corazón de Seneca vivir cada instante como si fuera el último vivir cada momento como si fuera el momento decisivo de tu vida acostarte al ir a dormir diciendo hoy con alegría son citas suyas con alegría con una sonrisa en los labios hoy he vivido Seneca hoy he vivido vivir cada momento este irrepetible este momento irrepetible que tenemos hoy aquí irrepetible no dicho estupendo dicho irrepetible este momento vivirlo con la intensidad que sólo un mortal puede vivir un momento esto me parece a mí absolutamente decisivo y si se me permite un poco insurrecto y un tanto revolucionario yo no tengo pinta de decir nada revolucionario pero un tanto revolucionario vivir cada instante con esa intensidad con esa densidad porque si lo hacemos no nos seducirán con discursos vacíos cantos de sirena para empeñarnos en tareas cuyo horizonte no es el horizonte de una sociedad más libre y más feliz no nos engañarán si vivimos así nos engañarán mucho más difícilmente entre todos esos todo eso que se puede hacer con los valores te faltó una sola cosa echar valores fuera si no hace un chiste de esto ya ontológico no es Juan te preguntaba por la serenidad porque últimamente en los telediarios yo hablo de los telediarios el periodismo de digamos del poder actual hay una referencia muy pegajosa al carácter del actual presidente del gobierno como un carácter lleno de serenidad me gustaría que tú como político que eres relacionaras la política con los serenos bien los serenos salían de noche yo lo que creo por corresponder a tus chistes yo lo que creo pero no es tan bueno como el día yo lo que creo es que que ya no quiero hacer juicios personales yo no le conozco no le conozco suficientemente solo espero que él sí se conozca yo no le conozco y lo que sí puedo decir es que yo no confundiría tampoco la serenidad con una cierta pasividad o con alguna indiferencia o displicencia o poca entrega a algunos asuntos yo no digo que él lo haga digo que yo no confundiría una cosa con otra y lo que sí puedo decir que estoy seguro que hace todo cuanto puede y sabe por mejorar este país pero lo que sí también digo es que a mí también me gusta compartir la emoción y el carácter de la emoción de ese compromiso y el contagio de esa emoción la grandeza de vincular la épica y la lírica yo creo que la épica y la lírica hay que combinarlas para que la vida tenga fuerza y a veces me parece que sobre todo en momentos de gran desafío es muy importante que haya también un cierto compromiso épico de un país llamando a ese compromiso yo ahí es donde ya no creo que esto sea una serenidad yo creo que eso es otra cosa distinta que es una estrategia ¿a qué conduce? pues esta estrategia conduce a que te ganas muchos amigos y pierdes otros y si eso es muy importante la vida muy importante sobre todo quienes ganas y quienes pierdes pero a algunos no les importa tanto quienes ganan y quienes pierden sino cuántos ganan y cuántos pierden y es muy distinto porque si algunos para su estrategia con esto ganan más que los que pierden pues dan por buena la estrategia toda vez que lo que les importa es tener más que menos pero a mí me parece que ya no es solo un asunto de más y menos es un asunto también de lograr de dar respuesta con quienes entonces a mí no me gusta espero que nadie lo haga que se utilice la serenidad como una estrategia electoral espero que no esté ocurriendo y luego la segunda cosa que quería decir es la proporcionalidad que es otra cosa que está muy de moda la proporcionalidad yo soy estoy de acuerdo porque casi he presentado aquí una idea de la justicia que parecía pitagórica una armonía universal y a mí lo proporcional me gusta pero también quiero decir que quien dice lo que es la proporcionalidad y este es el don del gobernante el don de la proporcionalidad esto tiene una palabra en castellano que es muy bonita que es la palabra dosis dosis y voy a poner dos ejemplos para que no hacerme el exótico una cuando tú pones una comida la gastronomía es el arte de las dosis la medicina también o sea si te equivocas en la dosis pues estás perdido en vez de curarte te enfermas si te ponen una pizca de sal viene el debate sobre qué será una pizca dice no tú lo coges con la mano y lo echas sí pero luego lo pruebas sí pero es que no siempre en la vida se puede luego probar cuando ya está muy salado dice pues estaba muy salado esta es una patata para que le quite la sal pero la cosa está que la palabra dosis es la misma palabra que la palabra don la palabra don tener el don de la dosis que es el don de la capacidad de poder dosificar es muy importante en la farmacia la palabra farmacón significa tanto remedio como veneno remedio como veneno es la misma palabra de tal modo que que si tú te pones una pastilla cada cuatro horas y tomas cuatro pastillas cada hora pues igual el efecto es distinto incluso que te envenena y por eso lleva un prospecto que a mí me gusta mucho si vendieran los asuntos sin prospecto yo creo que no curarían porque gente lo que quiere es leerlo y ver que está todo muy bien cuento todo esto para decir que el don de un gobernante es el don de la dosis y de la proporcionalidad saber medir y dosificar dar de modo adecuado y que es lo que hay que dar pues a cada uno según su necesidad eso es distribución dar en cada momento lo adecuado y yo me pregunto si eso lo puede hacer alguien solo y mi respuesta es no las decisiones tienen que ser cada vez más compartidas los líderes tienen que estar cada vez menos aislados hay que trabajar con los demás hay que decidir conjuntamente contando con las instituciones contando con todos los espacios de decisión compartida hay que generar espacios de decisión compartida como vivimos en el mundo de la incertidumbre de la deliberación y de la decisión difícil donde las cosas pueden ser de distintas maneras tenemos que llegar a generar espacios de decisión compartida eso es la democracia necesitamos democracia líderes democráticos líderes democráticos vinculados a la voluntad de los ciudadanos que cuentan con ellos para adoptar decisiones si no pues yo no digo que no lo sean no estoy hablando del presidente sinceramente lo que sí quiero decir es que tenemos que compartir la posición y tenemos que debatir la posición y tenemos que dialogar tenemos que hablar tenemos que hablar con serenidad ahora que hablamos de serenidad para buscar soluciones conjuntamente donde están los espacios de decisión compartida donde está la conversación donde están los espacios de diálogo si a mí lo que me asusta es que no hay esos espacios de diálogo a mí lo que me asusta es que no hay mesas donde se dialoga no hay conversación y cuando no hay conversación lo que hay es desafíos, desplantes, tomas de posición enfrentadas y una profunda inquietud social. Yo estoy seguro que esto se va a producir y yo pido también desde aquí que se produzca. Anoche se produjo una demanda parecida y estaban aquí en este Congreso personas de distintos niveles de dedicación al trabajo de hacer política. Había un ex juez, un catedrático dedicado al estudio y la solución de los conflictos. Había un político en ejercicio en el Parlamento y había un poeta. Y todos pidieron, en efecto, que hubiera un diálogo sereno que no se está produciendo. Al contrario, hay una beligerancia evidente en la sociedad española hacia el norte. Evidentemente, Cataluña es en este momento la preocupación. Tú dijiste ayer en ese contexto en que hablabas de la osadía de la mesura, de tus deseos con respecto a Cataluña. ¿Podrías contarlos ahora aquí? Yo me apellido Gavirondo Pujol, por si se me nota con lo que voy a decir después. Y soy un firme defensor de vivir en un país plural, diverso y unido, juntos. Así que yo quiero Cataluña en España. Yo quiero a los catalanes. Quiero que con ellos somos mejores y somos más. Y quiero que debemos expresar que eso es así. Y que no queremos, para vivir con ellos, que los catalanes no sean catalanes, sino que sean catalanes. Y que, por tanto, tenemos que crear las condiciones para que sean catalanes viviendo en España con nosotros, que les queremos tanto. Y por eso a mí me parece que, lo dije ayer, a mí me parece que en este momento ese referéndum ilegal debería no convocarse, o sea, desconvocarse. Esto es lo que creo. Y lo digo desde todo mi profundo amor a Cataluña. Pero creo que a la vez hay que crear condiciones de posibilidad para un diálogo. Se están buscando, ¿no? Para un diálogo, pues también se leenó en las instituciones, ¿no? Sobre el modelo territorial, para ver si es necesario hacer cambios políticos. Yo creo que va a ser imprescindible un debate sobre el modelo territorial y sobre la generación también de espacios políticos distintos. Pero también quiero decir otra cosa. Yo no soy nacionalista, pero no tengo nada contra los nacionalistas. No soy independentista, pero no le echo a nadie en cara que lo sea. Yo más bien tengo otras veleidades. Y esas veleidades son no tanto de banderas y de, en fin, naciones, sino de derechos. De ciudadanía. Y lo que creo es que lo importante es que todos los ciudadanos en nuestro país y ciudadanas tengamos los mismos derechos. Antes he dicho derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Que uno que viva en Córdoba, en La Coruña, en Valencia, en Barcelona, en San Sebastián, en Canarias, en tu Canarias querida, en Nazarote, pues tenga los mismos derechos en todo el país y las mismas igualdades de oportunidad. Y que, por otro lado, se propicien las condiciones para vivirlo esto singularmente, en toda su plenitud y en toda la capacidad de autogobierno que sea posible. Pero yo no quiero que los catalanes se vayan de España. Yo quiero vivir con ellos y sentir que son conmigo gente que lucha por los derechos para ser ciudadanos y ciudadanos en todo el país. Me uno a todos los que queremos ciudadanía. Yo soy más ilustrado. Yo a mí ando con estas cosas de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Qué palabra más revolucionaria, fraternidad. Y no estoy en las otras cosas, pero respeto a quienes están en esas cosas. Lo que pasa es que tenemos que transmitir que de verdad nos importan. No me gusta oír. A mí me da lo mismo, que hagan lo que quieran. No me gusta esa expresión. No me gusta. No la quiero. Con ellos somos más y mejores. Más y mejores. Y por tanto tenemos que crear condiciones para que estén, estemos juntos. Y no se han hecho cosas bien. Alguien ha hecho aquí algo mal. Y para hacer algo mal hace falta más de uno. Así que todos aquellos que dicen que se ha hecho algo mal, por favor no lo reduzcan a uno. Al menos dos. Y yo me sé nombres. ¿Has terminado con una expresión que quizá los aplausos de esta gente que te querría ver como presidente del gobierno? Sí. De Francia, de Francia. Francia. Oye. De Francia, dice. Por menos se pide un referéndum. Mira, Juan, eres encantador hasta que cuentas un chiste o provocas. La verdad es que... Ángel, gracias. Has terminado con una frase que quizá el aplauso acalló. Y yo me sé nombres. Sí. Sí, es un título bueno para un libro. Y yo me sé nombres. Señores, tienen ustedes la palabra. A ver, señor. Y señora, después. Ahora, pero póngase de pie y diga quién es, porque él se sabe nombres. Por si acaso están aquí. Exacto. Sí. Hola, que hay buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer... Pero no dice el nombre. Juan Antonio Palacios. Muy bien. No sé si es de los que tú sabes. Ángel. En primer lugar, hombre, agradecerte este placer, este deleite, que ha sido, pues, que nos aclares alguna de tus dudas. Y si no nos lo has aclarado, nos lo has hecho ver con mucha claridad. Porque nos has provocado que nosotros también las veamos, las nuestras. A mí, sí, voy a partir de tu final. Porque, indudablemente, tú sabes aquello de que la realidad, la actualidad manda. Yo tampoco soy periodista. Pero soy psicólogo y escritor. Es decir, por tanto, ayer Javier Solana no hablaba muy bien de los psicólogos. Pero, en fin. ¿Por qué no ha ido? ¿Por qué no ha ido? Bien. Entonces, yo quiero que tú profundices un poquito más. Y no es que te pida... Yo sé que tú eres una persona valiente y comprometida. En eso yo me sé nombre. Hombre, yo me sé nombre ¿por qué? Porque hay algo que es inconcebible. Y que, en definitiva, a mí me dan miedo los doctores de la nada que no tienen dudas. Y aquellos que se dedican, a través hoy día de las redes, a insultar a la gente que ha luchado permanentemente a través de sus dudas, a través de su música, por la libertad en este país. Como es el caso de Joan Manuel Serrat. A Joan Manuel Serrat se le ha dicho... A Joan... A Joan Manuel Serrat se le ha dicho... Porque, por decir simplemente y expresar que el tema catalán, el tema en las decisiones que se estaban tomando, iban a procurar una fractura social, lo estaban procurando, se le ha dicho fascista. Y eso a mí me parece que realmente me da miedo ese fanatismo que genera y convierte un conflicto político en una crispación social. Gracias, Juan Antonio. Sí, me temo que ese es un problema muy grave, ¿no? Porque, sí, porque cuando llega al corazón de la vida social, a las familias, a las cenas familiares, a las conversaciones entre familiares, cuando llega a los municipios, de acuerdo, alcaldes, alcaldesas que conocemos, ¿no? Cuando toma cuerpo social, cuando llega a las calles, a las universidades, cuando la división no es solo una división política que permite decir frases del tipo, vaya, los políticos todo el día arreándose mientras nosotros vivimos en esta paz. Cuando llega ahí el asunto es difícil porque eso no simplemente se resuelve ya con una decisión política. Eso no se resuelve. Dice, bueno, a partir del día uno nos llevamos otra vez bien. Porque yo, desde luego, nací en el País Vasco y en San Sebastián y he estado hasta los 18 años allí, yo sé que hace falta mucho tiempo para recomponer tejido social, para recomponer los afectos, no los afectos, para recomponer los espacios sociales en los que vivir en un clima de confianza y de fraternidad. Yo no digo que eso vaya a pasar y además soy muy poco amigo de hacer diagnósticos sobre un lugar así cuando tú no estás o no vives aquello directamente. Pero a mí sí me preocupa esto, que es la paz social, la convivencia social y la identificación de que no piensa como tú, en un sentido o en otro, y la descalificación. Nosotros has escrito un libro estupendo sobre eso, esta especie de insulto y la descalificación de otros. Digamos ya de personas que tienen itinerarios, que merecen todo nuestro afecto y reconocimiento. Y ahí es donde yo quiero decir que tengo una mayor preocupación. Porque yo no sé qué pasará con lo político, pero yo tengo un poco la impresión y la esperanza de que políticamente se encontrarán cauces para arbitrar procedimientos, para abrir diálogos que lleven a nuevos horizontes. Pero, ¿qué hemos dejado por el camino? ¿Qué desconfianzas hemos sembrado? ¿Qué divisiones se han generado? Y ahí es donde yo tengo más temor, porque los resentimientos no construyen ningún país. Nunca se ha construido un país sobre el resentimiento, ni sobre el odio, ni la descalificación. Eso no construye nada, eso destruye. Y cuando digo que me sean hombres, yo no culpabilizo nunca, pero sí responsabilizo. Responsabilizo. La culpa, yo sé de quién es, también eso se cantó. Pero la historia está la responsabilidad, la responsabilidad. Y aquella irresponsabilidad, se ha habido demasiado tiempo en el que no hemos generado los espacios para ese encuentro y ahora nos queda una tarea de muchos años, de muchos años. Yo estuve en un programa, en la SER, precisamente, estupendo, que era sobre la reconciliación en el País Vasco y uno se da cuenta, es verdad que hubo allí otro tipo de violencia, bueno, no otro tipo de violencia, es que hubo asesinatos y muertos, es verdad. Y este no es el caso, ni los va a haber. Pero lo que sí puedo decir es que cuando el tejido social se resiente, hace falta luego una labor de cultura, de educación durante años para lograr eso recomponer. Espero que esto sea solo, en fin, una crónica de urgencia un poco alarmada por lo que ocurre, no digo alarmista, pero es ahí donde tenemos que tener más cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con la paz social. Gracias. Una señora allí estaba, pidió la palabra. ¿Me escucháis? Me llamo Matilde y te quiero dar las gracias porque me has dado una inyección de adrenalina que no veas. Pero te pediría una cosa, he tenido que recorrer 200 kilómetros para escucharte. Yo creo que sería muy generoso por tu parte que te prodigaras más en los medios, porque es necesario que personas con equilibrio, personas con amor, dieran la contestación a tanta porquería como vemos en los medios y escuchamos en los medios. Entonces, yo te pediría que, por favor, te prestes a colaborar más, sobre todo en la tele, tío, que es que no te he visto nunca, jamás. ¿En qué sitio dices? ¿Dónde? Jamás te he visto en la tele. Yo veo... ¿Dónde prodigarse más? ¿Dónde? En la tele, en los medios. ¿En las redes? Sí, 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 mira. Es que, como tú decías, es interesante escuchar a todo el mundo. Y yo tengo la desgracia de que puedo escuchar también a Maruenda, a Inta, a toda esa gente que me pone la carne de gallina. Pero no veo nunca a su lado una persona con equilibrio que le pueda contrarrestar y a callarlo. ¿Entiende? Y yo creo que se necesitan personas... No le dé a la manita porque me imagino que es que estarás diciendo, vaya tela lo que me está pidiendo. No, igual es que tengo miedo de perder ese equilibrio si voy a... Exactamente. Pero mira, escucha. Es que... Que termine. Que termine la señora. Que termine, sí. Es que yo pierdo ese equilibrio cuando los escucho. Y tendría necesidad de que alguien me ayudara a mantenerlo. Por favor, si alguien te lo pide, acude mi arma. Es necesario. Antes, cuando he citado esto de yo quería siempre a mis alumnos, es una cosa que decía José Luis San Pedro. José Luis San Pedro decía cuando dio una conferencia en la Menéndez Pelayo, que estaba hablando de distintas cosas. Y dice, yo siempre he querido a mis alumnos. Y luego añadía una cosa. Y ahora que estoy con ustedes, les voy cogiendo cariño. Y me puede pasar esto. Lo que quiero decir es que a mí me emociona que usted se haya desplazado aquí a oír a Juan charlar un rato. Y creo que conmigo, y se lo agradezco mucho, supongo que ha venido a ver otras cosas también, a otras personas, a otros debates. Y a mí eso, cuando digo que se lo agradezco, quiere decir que me compromete. Me compromete eso. Yo normalmente voy a sitios, más o menos hago actividad pública. No soy muy amigo de ir a sitios y no tengo nada especial que decir. Más bien, no me encuentro cómodo en ciertos formatos, también lo quiero decir. Y agradezco más una conversación con Juan en un espacio distendido donde puedo hablar. Él nunca interrumpe. Juan escucha como nadie. Y es tan importante sentir que crea un clima de escucha donde yo, también lo quiero decir, me siento más libre. Porque me siento acogido por la hospitalidad de vuestra escucha. Decía Plutarco que había que preparar muy bien las conferencias. No las que uno va a dar, sino aquellas a las que va a ir. Y decía que, y hablaba de dejarse decir algo, estar dispuesto a escuchar lo que dicen los demás. Y esa disposición se nota cuando estás aquí, vas viendo qué generosas estas personas, ¿no? Qué hospitalidad, qué afecto recibiendo la palabra. Y entonces como que te animas a decir, luego me asustaré de lo que he dicho hoy, pero tampoco he dicho nada. Pero yo me asusto. Y lo que quiero decir es que también me produce a mi inseguridad, pero repito, de sus palabras deduzco afecto, que es lo más grande que hay, y una petición de compromiso. Yo lo tengo, pero lo tendré más, por lo que me dice usted. Muy bien. ¿Alguna palabra más pedida? Allí un señor. Hola, buenos días. En primer lugar, creo que hablo por la mayoría de todos los que estamos aquí, hemos disfrutado mucho de esta charla del ponente y del señor periodista, ha sido un auténtico placer. Mi nombre es Rafael Guiraba Alcaraz. Para ustedes, Rafa, vengo de un pueblo de Murcia que se llama Calasparra, famoso por su arroz. Les invito a que lo prueben. Y me encantaría que hiciera una reflexión de dos temas, de dos grupos de personas que ahora mismo son invisibles. Unos son los que mueren en el Mediterráneo, algunos llegan aquí y aquí siguen siendo invisibles. ¿Qué opinión, qué podemos hacer, qué se puede hacer del mundo del periodismo, de la política para integrar o solucionar ese grave problema? Perdón, es que estoy muy nervioso. Y otro tema que también son invisibles son los del fracaso escolar. Los chavales y chavalas, ese 30 o ese 20 y tantos por ciento que no superan… Perdón, me voy a sentar. Me tiemblan las piernas. Gracias. Ese porcentaje de 25 o de 30 por ciento, no sé muy bien por dónde va, muchas veces ni votan y que efectivamente son un valor importante del futuro. Yo conozco una persona que no es que no va a probarla eso y es un auténtico genio, es un pintor y seguramente sería un gran escultor. Es decir, ¿qué opinas del tema? Gracias. Gracias, Rafael. Bien, yo veo en una comunidad autónoma donde el 21,7 por ciento de los habitantes viven en riesgo de exclusión o de pobreza. Una comunidad autónoma donde hay un millón cuatrocientas mil personas en esa situación. Es la comunidad rica, la más rica de España y es una comunidad cara y es una comunidad donde crece, se crece, pero se crece mal y crece para pocos. Y pongo ese ejemplo porque es una comunidad, por no hablar de otras, que teniendo recursos tiene el 21 por ciento de personas en riesgo de exclusión y pobreza. En una comunidad como la de Madrid, que es una comunidad, ya digo, rica, rica pero no para todos. Si nosotros aceptamos con naturalidad que para vivir bien tenemos que tener un 20 por ciento de personas excluidas de las condiciones de la sociedad del bienestar, que esa exclusión forma parte de la vida, que con un cierto cinismo dicen, bueno, siempre la vida, pobres. Aquí la cosa está en que no te toque a ti estar ahí. Y si tenemos ese cinismo social, yo lo que antes, cuando antes hablaba, hablaba de la posibilidad de incorporar también socialmente las voces acalladas, silenciadas, de los más vulnerables, de las personas marginadas en la sociedad. Y lo que quiero decir es que están más cerca de lo que creemos, porque es verdad que son los refugiados, ahora hablamos de eso, es verdad que son los que abandonan las aulas, es verdad de eso, pero es verdad que también está el precariado, ¿no? La cantidad de gente que trabaja y que es pobre. Los nuevos trabajadores pobres, los salarios de pobreza, ¿no? Y personas que pueden estar aquí y que luchan y no salen de ahí, porque tienen, trabajan dos días a la semana, porque trabajan más horas que las que cobran, porque quería simplemente añadir a su pregunta estupenda también otro silencio, el silencio de los que están invisibles en nuestra propia soledad de sociedad que acalla para poder soportarlo la necesidad. Y entonces los chavales no siempre abandonan el sistema escolar, muchas veces son abandonados por el sistema escolar. Y también vemos con naturalidad que haya 20, 30%, pues no van a salir todos adelante, no va a ir todo el mundo a la universidad, no va a poder todo el mundo estudiar. Primero tenemos que hacer algunas medidas que son de carácter también pedagógico y educativo. Tenemos, en algunos países, por ejemplo, no es necesario aprobar el último nivel de la enseñanza obligatoria para proseguir. Lo que hace falta es garantizar que has cursado un determinado número de años. Y no estoy hablando de países miserables, Francia. Tú lo que tienes es que garantizar que has estado 10 años escolarizado y eso te da pie para que puedas proseguir. Entonces, tenemos que ser más flexibles, ponemos barreras y además, si no pasas por ahí, no puedes seguir. Pero hay que ser más flexibles. Todo lo que has hecho tiene que llevarte a algún camino. No puede haber espacio sin salida. Por eso yo antes, cuando hablaba de Cataluña, pensaba, el liderazgo consiste en que siempre hay que dejar salidas. Tú no puedes ser líder sin salida. Y en una negociación lo mismo. Cuando tú estás negociando algo, siempre tiene que haber una salida para el otro. Si no hay salida para el otro, eso no es una negociación, es una encerrona. Y el sistema educativo no puede ser una encerrona. Y hay que generar también alternativas. Nosotros pusimos los PCPI, no sé, aquello gustó, no gustó, salió bien, salió mal. Pero también los profesores están muchas veces solos. Tienen muchos chicos que vienen de otros países, otros tienen necesidades de escolarización específica, otros necesitan un seguimiento casi personalizado y el profesor está solo. Y le dicen, qué bien, la diversidad y la pluralidad del mundo. Dice, sí, pero hay alguien por ahí. Me pueden desdoblar los grupos, me van a poner algún tutor, pueden hacer alguien que me sustituya. Podemos poner profesores. Y hay un cierto desamparo, sobre todo en algunos casos, que casi requerirían un seguimiento individual. Y los profesores, que acaban cogiendo cariño a los chavales, porque es así, acaban sufriendo porque no pueden sacar adelante chavales que tienen valores y que quizá tienen dificultades para seguir el ritmo convencional de las aulas. Por eso, la falta de recursos, las principales víctimas son la educación pública y los chavales que tienen más necesidad, los que tienen más requerimiento de atención singularizada. Y la falta de recursos deja víctimas, deja víctimas también en el camino. No es el mar Mediterráneo, es las aulas en las que quedan chavales que andan por nuestras calles, que no tienen horizontes, ni formación, ni trabajo, y que están aquí. Y son nuestros hijos. Y esto o se toma como una prioridad absoluta o tendremos algún problema. Solo citar el artículo 10 de la Constitución, que dice que el derecho individual, la defensa de esos derechos exactamente y otra serie de condiciones, es el fundamento de la paz social. Y a veces he hecho una lectura un poco alarmista diciendo, cuidado, que el artículo 10 de la Constitución, que tiene unos años, ha dicho que el fundamento de la paz social es exactamente el reconocimiento de todos esos derechos. Algo así como, vosotros no reconozcáis los derechos y ya veréis lo que os va a pasar. Y desde luego, el silencio de los refugiados es que los programas de cooperación, los programas de cooperación autonómicos, los recursos que hace falta y la hospitalidad en nuestro corazón. España hace grandes discursos sobre la agujidad de refugiados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y, desde luego, lo que hemos hecho es poner fronteras en un mundo que aísla al diferente, que excluya al diferente. Y eso ha anidado en nuestro corazón, porque las fronteras están en nuestro corazón, donde creemos que el otro que viene es alguien que nos va a quitar el trabajo, donde la crisis acrecienta la idea de que el otro es un enemigo hostil, que lo que viene aquí es, encima que estamos en paro, va este y viene de no sé dónde a quitarle a mí el trabajo. Pues ellos nos han ayudado y nos ayudan a sacar el país adelante. Y no quiero ni contar lo que hicieron con los españoles cuando han ido por otros lugares. Nosotros hemos vivido también eso. Y esto es un dolor. Y es un dolor lo que es el mar Mediterráneo, como una verdadera sepultura de tantas personas. Tenemos que hablar siquiera de esto. Tenemos que hablar. Yo no sé muy bien lo que hay que hacer. Desde luego, para empezar a ponerlo y sacarlo a la visibilidad, porque el silencio y la invisibilidad son las cómplices de la falta de acción para abordar esos problemas tan duros, que yo solo sé deletrear. Y he contado algunas veces, y lo voy a contar ahora otra vez, porque me pide esta situación hacerlo. Lo que dije una vez, lo digo algunas veces, en una cárcel de Madrid, hablando a 200 presos, que me preguntaba uno de ellos, lo más duro para mí es, yo qué sé, cómo recobrar la confianza de mis tres hijos. Lo más duro de estar aquí en la cárcel. Había 300 presos. Eran presos del verbo presos. Es decir, que de verdad. Hombres y mujeres, hechos y derechos. Y me dice uno, pero es que mis tres hijos, ¿cómo recuperaré la confianza de ellos? Y yo todavía lo cuento con emoción, porque yo cuando me preguntaba eso, un hombre que tenía unos 37 años, por ahí, y yo le dije, pues no sé. Eso es lo que le dije. No sé. Luego es verdad que traté de decirle cosas, como he hecho ahora, porque no me he atrevido a decir lo que dije aquel día. No sé. Porque les voy a contar lo que me pasó cuando dije no sé. Así que yo les dije, le dije no sé. Y lo que me pasó es que aquellos presos, que eran 300, así, me dieron una ovación como no me la han dado en la vida. Y yo que iba de catedrático, de no sé qué, el mayor aplauso, siendo de metafísica, fue por decir no sé. Y entonces yo muchas veces me he preguntado qué oyeron ellos cuando yo dije no sé. Y a veces pienso que lo que oyeron es que yo me ponía a su lado, que compartía la intemperie de no saber muy bien qué hacer. Y que sentí afecto y respeto por aquel señor que estaba en una duda y en un dolor enorme que yo no supe resolver. Y pensé, y me parece más honesto decirle no sé, que decirle, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Le llama por teléfono y le dice, es que no sabía qué hacer. Hoy no me he atrevido a decir no sé, pero lo que he contestado se parece mucho a un no sé. Hay una palabra pedida por ahí. ¿No tienes el micrófono? Ahí viene. Yo creo que ya es la última, ¿eh? Yo creo que la gente tiene hambre. Hoy no tienen calor, ¿verdad? Lo han arreglado. Todos se arreglan la vida menos la muerte, de la que este señor sabe mucho. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Flor Alonso, vengo de Canarias. Y si es por peticiones y lejanía, pues yo le pido que sea ministro de Educación. Presidente no, porque le aprecio mucho y es mucho más complejo. ¿De qué sitio de Canarias eres? De Fuerteventura, pero vivo en Lanzarote últimamente. ¿Siempre viene de Fuerteventura? Siempre vengo, sí, nos vimos también en Tudela. ¿Ves? Estoy pidiendo un congreso en Canarias y no me hacen caso, pues tengo que venir. Muy bien. Además, vengo especialmente por escucharle a usted, porque le felicito, porque tiene el don y la dosis de la palabra como nadie y qué manejo y qué maestría y qué certezas y qué lucidez, qué maravilla, qué claridad, cómo se nota lo interiorizado que tiene cada frase y cada palabra que dice. me ha emocionado y mucho más que eso el compartir todo y más, porque soy profesora también y en las aulas vivimos realidades tan complejas. Cuando hablábamos del fracaso escolar o del abandono escolar, en Canarias estamos en el 35% y porque ha mejorado, pero donde yo vivo llega al 50% en algunos centros, de dos niños uno sale sin título y eso crea unas realidades muy complejas y creo que el sistema educativo es el mayor nivelador social y para eso tiene que haber gente con esa lucidez y con esa claridad de ideas, además de los medios que también comparto, en sitios donde realmente se decide y donde se decide para tanta gente, para todo un país y para todo un mundo y creo que es necesario centrar la mirada en esos invisibles, en esos niños que por recursos económicos o por complicaciones familiares pasan a la invisibilidad, muchas veces porque sus padres no tienen el tiempo porque o los alimentan o los educan y no hay más o porque la diversidad de cuestión de parejas y demás deja aislado a niños que ya las nuevas parejas no quieren o por recursos económicos simplemente. Qué tristeza que en este siglo con las posibilidades que tiene un país como este aún la excelencia no pueda darse con igualdad de condiciones para todos los niños que por sus capacidades lo podrían desarrollar. Para eso necesitamos gente como usted donde se toman decisiones y bueno realmente era felicitarle y animarle a su mayor participación en aquellos lugares donde el país le necesita si le dan la oportunidad y yo espero que sí porque espero que este gobierno termine pronto. Digo algo, digo algo, digo algo. con tu palabra acabamos. No, no, entonces no. Bueno, vamos a ver. Gracias. Las gracias que uno tiene son las gracias que uno da. Así que me siento agraciado al ser agradecido. pero yo lo que digo es que la estructura socioeconómica del país también influye muchísimo en el abandono y el fracaso escolar de tal manera que un país que tiene que ser no es tan productivo en algunas zonas ha acabado siendo un país de servicios y un país de servicios ha significado en algunos lugares un país entregado a la restauración al turismo que llevaba a que algunas familias le decían mira hijo mío como no saques buenas notas te pongo a trabajar y además necesitaban ese dinero y vaya vaya a favor hijo mío te pongo a trabajar y además pronto abandonaban las escuelas para ir porque si uno mira el fracaso escolar el mapa del fracaso escolar de España es muy singular está muy vinculada ahí en Baleares hay mucho fracaso escolar y por poner un ejemplo de una comunidad que quiero tanto y lo que significa también es que el horizonte es un horizonte que tiene que ver con personas como usted o como tú y que tiene que ver también con un desarrollo social, económico y político del país que crea en la educación que ponga la educación en el corazón de la economía una economía sin educación es una economía sin corazón creemos de verdad en eso creemos que España será lo que sea su educación creemos de verdad que Canarias será lo que sea educación ¿es esa la prioridad absoluta? ¿pensamos en eso o lo que queremos son mano de obra empleados que lo que tienen que hacer es pues trabajar y servir en los bares y hacer las camas ¿no? bueno esto es una reflexión por un lado y de luego la otra reflexión por el otro lado es que yo quiero acabar hablando de los profesores profesores maestros y maestras ¿no? de los que en un aula luchan tanto por este país yo sé que están acostumbrados a que os digan gracias siempre o no y yo sí os lo quiero decir no hablo en nombre de nadie pero sí lo quiero decir y como los padres ¿no? saber que hay alguien a quien le importa tus hijos ¿no? que lucha por ellos que no duerme por ellos hay una cosa que no saben los chavales que es que cuando pasan de curso los profesores les echan de menos menos mal que no saben porque los chantajerían muchísimo pero que puedes llegar a sentir verdaderamente que es tu vida luchar por él por ella ¿no? y yo ahí ya sé que alguno dice bueno a mí no me haga usted frasecita ni me entregue la medalla al mérito deportivo deme recursos deme medios deme leyes deme oportunidades deme infraestructura y es verdad pero como lo tengo quiero decir que eso hace falta y a continuación quiero decir que también hace falta reconocimiento social de la labor de los profesores hace falta que se que se hable de ellos en público bien que no que no estemos en puestos de responsabilidad y encima digamos que trabajan pocos que tienen muchas vacaciones que no hacen nada y pues por favor por favor cuando he dicho que hay que esperar algo de alguien para que tenga éxito ahora lo digo colectivamente tú no puedes esperar de un colectivo que tenga éxito si no crees en él yo creo que España será lo que sea su educación que Andalucía será lo que sea su educación que Córdoba será lo que sean sus escuelas eso es lo que yo creo y también creo que dicho todo esto esto significa las convicciones a los presupuestos es por si alguno se piensa que es que yo no me he fijado las convicciones a los presupuestos porque nos pasamos el año hablando de la educación y luego vienen los presupuestos y cuando vienen los presupuestos es lo que se ve cuando se ve lo que pensamos ahí se ve qué pensamos de la educación pues miren ustedes los presupuestos y ahí se ve lo que pensamos y por eso más recursos más medios más apoyo más reconocimiento social y más agradecimiento la educación no lo es todo solo con educación no está todo conseguido sin ella no hay nada que hacer gracias muy bien gracias a ti muchas gracias gracias gracias